Los rondaogos nacionales que se avecinan en el estado de Teca Aquí tenemos la marca del 25, la dígale a las esposas de él Recomendado bien el 25 Vamos a ver que fuerte le toca a Benito Ferro ¡Folgar! 1, 2, 3 , 4, 5 ! ¡Viva suelo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!